El fin de semana el Cuerpo de Bomberos Voluntarios estrenó Ambulancia y a propósito de la nueva ambulancia de los bomberos, su caravana inaugural dejó al descubierto una imagen triste y es la imprudencia de algunos conductores, cabe decir que no todos, pero unos pocos pueden opacar la buena imagen de los sevillanos, por eso hacemos el llamado a ese cambio de actitud y al respeto por las vidas y por los demás vehículos, en pantalla pueden observar como en medio de la caravana se adelantan, se atraviesan pudiendo causar un accidente o ser parte de él, como le sucedió al conductor de la camioneta que quiso adelantar la caravana sin tomar precaución y golpeó un espejo de la ambulancia, por lo que la policía y el tránsito tuvieron que acudir para solucionar el hecho, el llamado es a la paciencia en las calles, la idea es llegar a nuestro destino, no llegar primero ni como sea, el llamado es a la prudencia para evitar accidentes, también es el llamado al respeto por las caravanas, por los desfiles y por el tránsito de las ambulancias y de los corredores humanitarios. JCH Noticias Sal y Limón, Ensaladas Gourmet, disfruta de la combinación perfecta de frutas, hortalizas, semillas y frutos secos, pide la tuya acompañada de las mejores salsas y vinagretas, domicilios al 323-350-0554 o en nuestras redes sociales, facebook e instagram como Sal y Limón Ensaladas. Sal y Limón Ensaladas Sal y Limón Ensaladas